Ha concluido la jornada electoral aquí en Marruecos, una jornada electoral marcada por la baja participación que apenas rozó el 40%, lo que demuestra la falta de interés y desconfianza en los partidos políticos, en un sistema donde el rey sigue teniendo alto poder ejecutivo. Aún no conocemos los resultados y los sondeos están prohibidos, pero la mayoría de analistas auguran una posible parcial victoria en número de votos para el Partido de la Justicia y el Desarrollo, la formación islamista que tiene la presidencia del gobierno desde 2011. Pero los análisis también apuntan hacia un retroceso de esta formación, sobre todo si se tiene en cuenta el descontento popular, las divisiones internas y también la ley electoral. Y es que por primera vez se eliminó la barrera del 3% para obtener escaños y se modificó la forma de calcular el cociente electoral, lo que favorece a los partidos minoritarios. En este sentido también los análisis apuntan a un posible crecimiento de los liberales del Partido de la Autenticidad y la Modernidad y sobre todo del reagrupamiento nacional de independientes, partido también liberal que lidera el actual ministro de Agricultura, Aziz Agnouch, quien además es el empresario más adinerado del país. Y por otra parte, observadores de los principales partidos políticos han denunciado irregularidades en algunos colegios electorales. Denuncian la presencia de intermediarios que dicen estarían comprando votos e incluso transportando a los votantes. Pero hasta el momento no trascendió ninguna investigación.